Con grano Si os estaréis preguntando que donde estoy Bueno, me acabo de levantar Primero de todo, son las 9 y media He dormido aquí, tengo cama Pero me gusta más el sofá Os lo voy a contar luego, porque ahora estoy, como veis Muy cansada, me acabo de levantar Y me tengo que preparar para ir a hacer pilates Tengo unos pelos Bueno, me he puesto un top debajo Pero voy a ir así Aunque me acabo de dar cuenta que no es negro Pero bueno, es que no puedo hablar No sé qué me pasa No sé qué me hate Bueno, ya estoy lista, no me voy a maquillar ahora, lo voy a hacer cuando terminemos la clase pilates, la clase es a las 10 y cuarto y son las 15, o sea, vamos a llegar un poco tarde porque esto es blanca y va a tardar un poco, como 4 minutos me ha dicho. Me he hecho el bolso y bueno, os voy a enseñar lo que he puesto, aunque tampoco es para tanto, básicamente mi estuche de maquillaje para cuando termine, los airpods, el peine. He visto algo pasar, y una libretita buenísima, de estuche, porque bueno, siempre llevo esta libreta, me la ha regalado un profesor al que tengo mucho aprecio y escribo mis cosas o bujo, lo que sea, no estáis acostumbrados a verme aquí. Básicamente mis padres se han separado, entonces ahora tendré una casa para mi padre y una casa para mi madre normal. Pues esta es la de mi madre, están bastante cerca las dos, o sea que bien, y ya os haré un house tour porque me encantan las dos, pero en esta todavía tengo que montar, o sea, es mi primera semana aquí y todavía tengo que montar un montón de cosas. Me tengo que cambiar la cama, tengo que pensar cómo voy a poner mi habitación, porque es un poco complicada porque es muy cuadrada, entonces puedo. Pero después Iris, cuando terminemos la clase, vendrá a ayudarme, y eso. ¡Ay, mamá! Eso está súper bien. Estoy con Iris, madre mía. Hace un día, ¡buah! Te oyen los pajaritos, se está súper bien. Pero ahora nos vamos a Pilates, y después vamos a tomar un café o algo tal, chin-pum. Vamos un poco tarde, pero bueno. ¡Vamos! 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 ¡No tengo no! No tengo red! He pensado otra opción porque esta no me convences demasiado entonces me gusta más la verde. Tengo este top que me regaló Lucía y me lo proponer con estos avos estén manchados. se me olvida que estamos en marzo ¿no? un poco 1 de las 3 de la mañana 5 vamos a pasar al baño tengo que mirar, ojalá podáis poner música pero hasta que se me ha pasado que no tengo dinero, entonces he dejado de pagar a Per Music creyéndome muy lista que no pasaría nada y obviamente me lo han quitado cosas que pasan porque Youtube monetizar monetiza poco aceite protector que no queremos quemarnos el pelo estoy como muy cansada pero bueno, vamos a salir igual porque solo se vive una vez ya me he hecho el pelo me ha quedado super bueno, creo que bien ya estoy con Laura, vamos a comprar ahora muy rápido un wok para mi y para Sara y después nos vamos a casa del Raymon ha pasado algo muy fuerte en plan dos cosas muy fuertes que demuestran que todo pasa por algo muy fuerte muy fuerte muy fuerte primero de todo para ir a casa de Ramón hay un bus que te lleva como bastante directo ¿vale? quedaba uno por pasar uno solo y no pasan más en toda la noche ¿vale? del sitio estábamos a 9 minutos y quedaban de la parada y quedaban 3 minutos para que el bus pasara ¿por eso qué hacemos? ¿corremos o no? corremos o no todo su vida corriendo y parando de correr muero 9 minutos de su vida vamos a explicarles los integrantes de lo que nos acaba de pasar es Laura yo ¿vale? primero de bachillerato primero de y después dos individuos sí que son de segundo que son de segundo nos parecen monos ¿vale? o sea uno que a Laura le parece muy mono y hay uno a mí que normal que si tuviera alguien algo con alguien pues sería él es el de ella que es en plan el típico ¿no? en plan el típico sí a mí no me gusta tanto no me gusta tanto ese pero el mío es todo el contrario el típico atractivo pero no guapo y el mío es como el guapo pero atractivo bueno hay muchas calles sin gracia muchas no vamos hasta aquí subimos a Recep intentamos coger el bus y si no pues vamos andando desde desde Recep total paramos de correr nada llevamos como un minuto corriendo y yo desde lejos ¿vale? yo estábamos así puesta estamos subiendo una calle y una calle quizás sí pues toda recta ¿sabes? sí pero hay un poquito de curva y yo desde lejos he visto en plan lo he notado sí he notado que eran ellos pero eran ellos pero he dicho no vale 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 bueno total ya que a mala ya que a mala ya que a mala ya que a mala nos acabamos de encontrar a otros que van a mi clase no con la cámara así entonces Laura me dice tía no puede ser pero hasta que nos haya acercado que nos teníamos bastante cerca y he dicho se lo he dicho a ella lo que pasa es que desde muy lejos yo estaba pensando son ellos pero he dicho no voy a decir nada porque ya verás miro ellos levantan la vista nos ven que no nos conocen vaya pero vamos 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 sudando no 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 ¡Gracias!